Salud Princesita, princesita de Paucar Bamba Llega con su cargamento musical de canciones y primicias Llega con su cargamento musical de canciones y primordia Una cervecita, otra cervecita Salud, salud, salud Piña cospada, raya cospada Piña cospada, raya cospada Para los hermanos Hermelinda, Alberto, Juan, Lucio Los hermanos Dua Pacheco Siempre por Huancayo, ciudad incontrastable Yagata, chai, kih, pelta Yagata, chai, pelta Yagata, chai, pelta Voo, ca man acá, הנis pa ni pii Cerveza, manco, janes, pa' mi primer Son los huayas del Santiago Salón, hermana, salón, hermano Salón, hermana, salón, hermano Desde de Baita, a tu maico, suy Llama, yo va, haré poch, cariña No lloren, hermanos Pronto nos volveremos a ver Con la bendición del Todopoderoso Sin llorar, princesita de Pau Carbamba Salón, hermana, salón, Osvaldo Salón, hermana, salón, Osvaldo Despede de Baita, a tu maico, suy Llama, yo va, haré poch, cariña Salón, hermana, salón, hermana, salón, hermana, salón Salón, hermana, salón, hermana, salón, hermana, salón Salón, hermana, salón, hermana, salón